No salir de casa, no tener amigos, salvo algunos contactos virtuales. Esta es la realidad de cientos de miles de personas que han optado por abandonar la vida social. La vida de algunas personas se reduce a una habitación de la que no salen nada más que para lo más imprescindible. Su relación con el mundo se restringe al máximo. Este trastorno lleva el nombre de Ikikomori. Es un término japonés que se traduce como apartarse o estar recluido. En Japón, donde se acuñó el término, se considera una enfermedad, pero el problema se ha expandido mucho más allá de tierras niponas. Los Ikikomori son personas que llevan encerrados en casa o en su propia habitación más de seis meses. No participan en el proceso educativo ni en ninguna actividad laboral. Rechazan por completo cualquier contacto con las personas ajenas. El problema existe mucho más allá de las tierras niponas. En España hay decenas de casos registrados. En algunas ocasiones, los Ikikomoris europeos pasan hasta 30 años encerrados. Un tiempo que demuestra la necesidad urgente de que la sociedad les ayude a reincorporarse. Además, se teme que la mayoría de los casos siga aún sin descubrirse, precisamente por el rechazo de contacto de estas personas y la falta de interés por parte de su entorno.